Seis días después de ser detenida, la exsecretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, reapareció públicamente durante la audiencia de apelación por la detención preliminar en su contra y aseguró que no existe peligro de fuga en su caso. Mi mayor muestra de arraigo es mi hija, que recientemente cumple cinco años, a la que anhelo criar en conjunto con mi familia y a la que soy fuente de ingreso y quien me necesita afuera para poder afrontar sus gastos del colegio, alimentación y vivienda. La ex mano derecha del presidente Martín Vizcarra, que está siendo investigada por presuntamente ser parte de la contratación irregular de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, aseguró que continuará colaborando con la justicia. Yo siempre he mostrado, como mencionó mi abogado, mi mayor disposición a todo el proceso y lo seguiré haciendo, porque eso es parte de mis valores y porque eso es parte de la crianza, que hoy mi familia ha venido siendo golpeada por este hecho. En tanto, el ex asesor de comunicaciones del mandatario Oscar Vásquez no dudó en calificar el caso de Richard Swin como una persecución política. Yo considero que esta inclusión a último momento de mi persona en esta detención a mi juicio arbitraria no es más que una persecución política para dañar la imagen del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. En ese sentido, Vásquez indicó que no tiene ninguna relación con los contratos de Richard Cisneros. He manifestado que no conozco a ningún funcionario del Ministerio de Cultura, ni ningún funcionario de los 19 ministerios de este gobierno, porque mi función es estrictamente periodística. Cabe señalar que de los 10 funcionarios con detención preliminar por el caso Richard Swin, solo Diana Tamashiro, ex secretaria general del Ministerio de Cultura, no presentó ningún recurso contra su detención. La primera...